Se llama Así fue, ellos son los nombres de ahí de la ciudad de Alicé, a Stierro Coyotea. A ver qué les parece este gran tema, de las grandes del tipo de guarda. Tantos y tantos éxitos que más desganza, y medio que se le adquirió por algo, por algo de gracia. No vamos con este castello, hoy no más. Este tema es nuestro estilo. 25 años... Cielo, Juan, Póngilo, Pienseña. Esto es mi última, después de los... ¡Vamos, Luis Tomás! ¡Vamos, Luis Tomás! ¡Vamos, Luis Tomás! ¡Vamos, Luis Tomás! ¡Apresterterá. ¡Vamos, Luis Tomás! ¡Vamos, Luis Tomás! ¡Vamos, Luis Tomás! Perdona sin pecado, perdona sin pecado, perdona sin pecado, adiós ¿Cómo decirle que yo amo? 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 Soy nuestro pueblo de tu vida, a la que quiero y a mi yo he olvidado Si tú quieres, seremos amigos, no te hay nunca olvidar el pasado No te haces, no te haces, no te haces No te haces, no te haces, no te haces, no te haces El barrio, eso es, uno de los chicos cuando vengamos el jano a mi le cambiamos mi reto de esa todo lo que se puede con esa presión linda desiste sin desesperada Y a la sangre que yo moría, no se guía de ti enamorado, pero me fuiste y me echaba, no me dijiste y sin más nada. No es feroz, no se vio así, caminar los札 Somebody. La tunda punto de la tarea no sé, por la suerte con la desoluminada. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con la ciudad! ¡Vamos con la ciudad!